quien 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 diablo se está proponiendo estos nombres ok ahí está a lo mejor no le suena el nombre lo más probable es que no le suene el nombre de ellos quien diablo será que bueno que sumen a esta señora que sea la candidato no hay problema pero van a escuchar a la candidata esta es la candidata de morena en aguas calientes escúchenla y me digan si a lo mejor me equivoco estoy exagerando que si no es no es de dar pena y no es no es motivo para enojarse es no no muy congruente esta senadora escúchenla escuchen sus palabras pongan atención y me dicen si tengo o no razón estar enfurecido bueno senadores y senadores senadoras y senadores pues no sé si no nos damos cuenta pero en méxico nos falta un presidente en méxico no tenemos presidente quien quiere ser presidente por favor senador monreal senador mancera senador navarro senador narro senador pech los más capaces de este senado no quieren ser presidentes porque en méxico no tenemos presidente y les paso los daños tenemos un presidente que no está cuidando la salud de los mexicanos que consagra el artículo cuarto de la constitución tenemos un presidente que tiene nombrada a gente en salud que no reúne los requisitos y que no tiene el perfil tenemos un presidente que importa medicamentos sin el cuidado sanitario tenemos un presidente que desvía recursos públicos y de y de ópedes hacia hacia la presidencia de la república tenemos un presidente que maneja el presupuesto a su antojo tenemos un presidente que no transparenta ninguna de las acciones de su gobierno viola derechos humanos de migrantes y de propios así así como lo hizo en la mañanera así como se refirió al tema de ingrid escamilla violando sus derechos humanos él no debió de haber hecho eso por respeto a ella por respeto a alguien que la cerraron con tanta violencia artículo 8 constitucional el presidente de la república sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos del orden común no es traición a la patria todo puesto que enlisté no es traición a la patria tratarnos así a los mexicanos y en especial a los enfermos de cáncer artículo 86 es renunciable por causa grave que califica el congreso de la unión nosotros podemos analizar la renuncia del presidente artículo 84 en caso de falta absoluta del presidente en tanto el congreso nombra un interino la secretaria de gobierno asume el cargo por favor que olga sánchez cordero asuma la presidencia pero que cuide la salud de los mexicanos la entrada en vigor del insabi en este 2020 ha sido deficiente y plagada de múltiples irregularidades en perjuicio de la salud de miles de pacientes en el país quienes han denunciado el alza de cuotas a los servicios de salud como son internamientos y procedimientos quirúrgicos la falta ya permanente de medicamentos e insumos básicos así como la falta de tratamientos para enfermedades catastróficas como el cáncer infantil situación que se viene dando desde 2019 el gobierno no puede jugar con la vida de los mexicanos lo hemos dicho antes y lo reiteramos ahora fue un grave error desaparecer el seguro popular fue un grave error carguen con ellos senadores el día que lo votaron a favor el día que votaron el insabi sobre sobre su espalda las muertes de los niños con cáncer y las muertes de cada familia en méxico el desorden en los servicios de salud es consecuencia de la improvisación en las decisiones que toma este gobierno casos testimoniales que ponen en evidencia las consecuencias desde el desabasto como el caso de fernando de cuatro años que padece retinoblastoma bilateral no le han dado las quimioterapias y para compensar eso le hicieron radioterapias le quemaron su ojo hoy está por perder la vista esto es real no es fake news no son inventos de la senadora márquez no son inventos de la oposición en el caso específico de oaxaca las dosis para tratar el cáncer de niños no son suficientes y saben qué pasa les aplican la mitad de los tratamientos la mitad de los medicamentos saben que esto afecta a la salud de los niños en veracruz hay testimonios de personas de la zona alta montaña que han tenido que vender su propiedad para poder pagar los tratamientos de sus hijos con cáncer ante este escenario y con el fin de avanzar con el fin de proponer por favor senadores denle la oportunidad al secretario de hacienda denle la oportunidad de que venga eso es en bien de ustedes y de sus familias de sus estados ustedes representan a sus estados démosle la oportunidad al secretario de hacienda arturo arturo herrera y le pido que este punto de acuerdo se someta de obvia y urgente resolución y que se habla tablero para la votación que venga que venga y que explique que es el insabi porque lo reto reto al gobierno federal que alguien venga y diga que es el insabi porque sólo desaparecieron el seguro popular pero no tienen idea de cómo van a implementar el nuevo sistema de salud punto de acuerdo el senado de la república solicita la comparecencia ante el pleno de la comisión de salud del secretario de hacienda y crédito público arturo herrera gutiérrez a fin de conocer y cuestionar bajo qué criterios se garantiza el abasto de medicamentos en el país los motivos por los cuales el desabasto sigue presentándose en varias entidades de la república y cuáles son las acciones que se están implementando para garantizar la gratuidad de los servicios públicos de salud segundo el senado de la república exhorta al poder ejecutivo federal a realizar las acciones en el ámbito de su competencia para que la población que no cuente con seguridad social reciba servicios médicos gratuitos en los tres niveles del sistema nacional de salud tercero el senado de la república exhorta al poder ejecutivo federal que hasta en tanto el gobierno federal no garantice la gratuidad en los servicios públicos de salud en los tres niveles de atención continúen vigentes los las disposiciones de la operación del sistema de protección social en salud anteriores al decreto por el que reformaron la ley de salud el pasado 29 de noviembre de 2019 porque la comparecencia del secretario de hacienda en el senado porque la comparecencia de él porque ya quedó claro que el secretario de salud no decide porque la comparecencia del secretario de hacienda arturo herrera porque ya quedó claro que el desabasto en inicio el abasto de metro texato fue fue culpa de la cofepris señores funcionarios federales están cometiendo delitos no omisiones delitos porque la comparecencia del secretario arturo herrera en el senado porque lo que hace hoy el gobierno federal se llama corrupción no pueden quitarle recursos a salud a educación a deporte a todo para sólo dar becas eso también es un delito y ser omisos desde el senado también es un delito nada más nos falta asumir nuestra responsabilidad muchas gracias esta es la candidata esta es la candidata de morena eso no fue en el sexenio pasado está hablando ahí del actual sexenio del presidente andrés manuel lópez aurón nos falta un presidente morena mata no tenemos presidente desvía recursos traición a la patria estaba dando a entender que se quitara que se le hiciera a un lado y que pusieran a cualquiera a la señora cordero pedía su renuncia básicamente en términos simples y sencillos eso que escucharon ese rollo morena mata pidiendo la renuncia del presidente quién diablos va a votar por esta persona en aguascalientes que hablaba así de la 4t del presidente tú vives en aguascalientes o tú imagínate viviendo en aguascalientes no pues es que yo quiero el cambio y que la chingada y la causa es primero y los principios hay después tú votarías por un personaje así que dice morena mata y ahora votas por morena y por esta señora o sea cómo justificar esto viene en su sano juicio puede decir esto es justificable importa ganar aguascalientes para cambiar aguascalientes está gobernado por el pan y vamos a poner a esta ex panista que habla así del presidente y no tengo problema en que hablen del presidente así pero esa es la posición por qué no entonces postulan a kenia lópez rabarán es igualita a kenia lópez rabarán por qué no por qué no ok vamos a suponer que renuncia al pan kenia lópez rabarán unos meses pues que la hagan candidata a algo el próximo no esta elección pero en el dos mil veinticinco pues cuál es la diferencia entre lo que escucharon y lo que escuchan de kenia lópez rabarán son idénticas bueno una es más abusada la otra la aquellas candidata de morena en agua en aguascalientes